Cuando llegó el COVID decidieron que llegaba un regalo, que acababan de venir los Reyes Magos y dijeron anda, tenemos dinero, 140.000 millones para hacer lo que queramos, chiringuitos, subvenciones, pagos a ministerios de igualdad, asignaciones a los inmigrantes que entran ilegalmente y se les llenaron los ojos, pero vamos, tenían los ojos como dos pelotas de tenis. Sí, pero han llegado 9.000. Claro, ¿qué hizo el resto de países? El resto de países dijeron, oiga, estamos en mitad de una crisis muy fuerte, hay sectores que están teniendo que cerrar, hostelería, turismo, etcétera, en determinados momentos todos, tenemos que apuntalarlos para que las empresas no desaparezcan y por lo tanto en el momento en el que se restablezca la situación normal, una vez controlado el COVID, vuelvan a tener la misma capacidad de generación de empleo y de generación de riqueza. Aquí no, aquí nuestro querido gobierno socialcomunista y comunista social decidió que no, que era el momento de gastárselo. Resultado, nosotros hemos dejado que quiebren muchas empresas y estamos en la situación en la que estamos. Como nosotros compramos en el mercado internacional los precios de la energía, los precios de un montón de cosas que ya se compran, la gran factoría de todo el mundo es China, estamos pagando los precios internacionales de quienes hicieron bien las cosas. Porque al comprar más, al tirar del consumo, han elevado el precio de todo. Y al elevar el precio del todo, nosotros somos los imbéciles que pagamos el precio del mercado internacional y encima, porque unos señores decidieron jugar a te voy a regalar subvenciones para todo, nos hemos quedado sin las empresas y sin el ritmo de crecimiento. En estas estamos. Mucho más fácil de entender lo mío que la trola sistemática de Nadia Calviño. Ahora déjenme que les explique lo que está ocurriendo con el IPC y lo que está ocurriendo con los precios destrozando el poder adquisitivo de los españoles. Esta ha sido la evolución. En febrero de 2021 se empieza más o menos a cuadrar el tema COVID, empiezan a llegar las vacunas y empiezan en el resto de países a tirar del consumo, a restablecerse económicamente. Y claro, lógicamente empiezan a subir los precios, porque se empieza a solicitar más producto, más energía, a consumir más. Es más, como en todas partes, es verdad que ha habido un deterioro económico, ha habido empresas que han tenido que cerrar, factorías que han tenido que cerrar, fábricas que no están pudiendo producir y como hay menos oferta, hay menos producto, el encarecimiento es mayor. Pero es que nosotros nos llevamos los tortazos por todos los lados, porque nosotros tenemos más empresas cerradas, más plantas destruidas, tenemos menos reactivación, menos empresas para recuperar el empleo y pagamos los precios en el mercado internacional. ¿Vale? Atención a la subida, marzo 1-3, abril 2-2, 2-7, 2-7, 2-9, 3-3, 4-5-4. Bueno, simplemente les doy un dato, ¿vale? La subida de los salarios pactada en convenios para los que lo tienen, ¿vale? Que puede ser un 30 y pico, un 40% de la población, el resto no tiene pactada ninguna subida en convenios, básicamente porque el resto son autónomos, gente que no va por convenios donde se respeta eso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues es el 1-56, es decir, a partir de marzo ya todo el resto de la subida es pérdida de poder adquisitivo. Y estamos como estamos, ¿vale? Y ahora vamos a los productos sobre los que repercute, vamos a ver el siguiente gráfico. ¿Por qué? Dirán ustedes, es solo la energía, es solo la energía, vaya un pedazo de consuelo. Para empezar, todo se transporta. Por tanto, la energía, como todo se transporta, repercute en todo. Pero vamos a ver algunas de las partidas. Todo lo que sobrepase el 1-56 significa que nos está restando poder adquisitivo. ¿Y dónde está? Pues alimentos y bebidas no alcohólicas, nada más y nada menos. 1-7 está por encima de esa recuperación de poder adquisitivo para el que la tenga, repito. Para el resto de esa subida es sangrante. Y repito, son alimentos y bebidas no alcohólicas. Vamos a otra partida, la vivienda. Más del 20% de encarecimiento. Esto es el alquiler de viviendas, no es la vivienda en propiedad. El alquiler de viviendas se ha encarecido más de un 20%. Esta es la realidad. Y esto lo tiene que pagar gente que no tiene, muchos de ellos, actualización con el IPC de sus salarios. Vamos a más partidas. El transporte, claro, repercutido directamente por la energía. 12,3%. ¿Qué pasa? Que la gente no se transporta, la gente no coge autobuses, la gente no coge taxis, la gente no solicita cosas y las compra online. Pues todos ellos lo están pagando. ¿Cómo que solamente es por la energía? Es que la energía repercute en todo. Evidentemente que sí. Hoteles, cafés y restaurantes, 2%. Ocio y cultura, 1,5%, ¿no? Me parece que pone ahí. 1,5%. Es decir, todo ello está repercutiendo claramente y quitando poder adquisitivo. Con este resumen, pues ya lo saben ustedes, básicamente es todo. El tortazo es en todo. Pero es que además...